PULSO SUR, EL CANAL DE LA CAPITAL Bienvenidos a este subprograma, que gusto poder decirles gracias, gracias a todos ustedes porque nos dan la oportunidad de saludarles y de decirles la iglesia católica hoy presente, activo y dinámico. Agradecemos en todo lo que vale a los propietarios de esta empresa, Cobadón, Amaz Medios y PULSO SUR, la oportunidad que nos dan de llegar a todos ustedes. Amigo Ramón Aguilar Fernández y Saria Andrade, las gracias por decir, adelante, mafuzzafar, se puede. Indudablemente también saludar a Monseñor Elizondo, obispo prelado de esta parte de la iglesia católica, Quintana Roo, bello puerto de nosotros los quintanarroenses. A él le damos las gracias y también a este nuestro ángel protector, al padre Ángel Estrella, que él es el padre rector del seminario menor y también vicario pastoral de la zona sur. Bienvenido padre. Muchas gracias, mafuzza, que estamos juntos de nuevo. Hace tiempo que no venía a participar de este programa y ahora vengo con ese deseo también de poder transmitir, platicar del tema que hemos preparado y que sea para beneficio para cada uno también de nuestras vidas, de nuestra alma, y que nos ayude a cada día ser mejores y felices, que de eso se trata. Qué interesante, ¿verdad? Fíjense ustedes que hay cosas que son importantes y que ustedes participan. Me dicen por dónde quieren que vaya el tema y nosotros lo respondemos. Si ustedes recordarán en la semana pasada, hablamos de la solemnidad dada por el Papa Francisco, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? En Argenjo Lobos. ¿Y qué es de Dios? Entonces resulta que hablamos largo y profundo con nuestro invitado de honor, el padre Cristian Barba, a quien le mandamos un saludo cordial al estar dirigiendo espiritualmente a tantos seminaristas menores. Y dijimos que hoy vamos a tener una nueva oportunidad de poder hablar. ¿Qué tema vamos a hablar? Hay un tema que llama mucho la atención, que se llama el camino de la santidad. Y cuando yo escucho ese tema, indudablemente acuda a nuestra mente hay grandes santos de la patrística cuando hablaban de ese camino cuesta arriba, hablaban de ese camino lleno de piedras y de obstáculos y que hablan de que es muy difícil hoy en día ser santo. Bueno, si en aquella época los grandes santos decían que era difícil, imagínense ahora con todos los avances tecnológicos, cuán difícil es poder ser santos. Bueno, ustedes saben que el padre Ángel es nuestro gran amigo, además de ser sacerdote y tener grandes responsabilidades, da un tiempo para que pueda enriquecer a todos nosotros con su aporte, su sabiduría y lógicamente la fuerza del Espíritu Santo. Padre, yo quisiera que comencemos este diálogo para que la ciudadanía amablemente, gentil cristianos, católicos, apostólicos y romanos, también entiendan que pueden ser santos en este contexto lleno de internet, de tantas cosas de funciones en el celular, con la computadora, que podemos ya mensajear y evitar el diálogo, porque ya el teléfono hay que cambiarle de nombre, que se llame ahora WhatsAppeado, porque ahora ya nadie te habla, ya todo es escrito, entonces por mensaje te mandan audios, ya nadie quiere perder tiempo hablando, ahora escriben o te lo graban y te lo mandan y así más rápido. ¿Podemos en pleno siglo XXI ser santos? ¿Podemos en siglo XXI encontrar en esas palabras que nos dijo nuestro gran Salvador, sean salvos como nuestro Padre Celestial es santo? Pues yo te escucho Padre para ver si me puedes ayudar a que yo sea santo. Sí. Gracias. Definitivamente en la actualidad, a barra de la santidad, creo que asusta, ¿no? Asusta en principio porque precisamente como ilustraba Mahfoud, en un tiempo con tanta dificultad, con tantos medios, con tanto internet, con tantos medios de comunicación, con tanta permisividad y tal, ¿verdad? Y tanta libertad, libertinaje, habla de la santidad, tiene actualidad, no es del siglo pasado, la edad media o algo así. Claro que sí, también era de ese tiempo, pero también es actual, ¿no? Es actual. Y si nosotros somos cristianos, católicos y seguidores de Jesucristo, y si realmente nos llamamos cristianos de hueso colorado, o si no hueso colorado, por lo menos de cristianos, ¿verdad? Que lo seguimos. Tenemos que vivir lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide Él? Ser perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Pero qué es la santidad? Mahfoud hace un momento le enseñaba este libro, digo, esta exhortación apostólica que escribió el Papa Francisco en el año, finales del año 18, que se llama precisamente sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, Gaudete e Sultate, así se llama el documento, y el Papa, ya saben cómo habla, campechano, ¿no? Para que le entendamos, y Él también nos demenuza lo que significa la santidad. Entonces, la santidad, dice Él, y todos lo sabemos, no es tener los ojos mirando al cielo así medio blanco, no es tener éxtasis, la santidad no es eso. La santidad tampoco no es que te martiricen, como celebrábamos hace dos días a San José Sánchez de Río, este santo mexicano de 14 años, que le cortaron las pies de la planta, y Él decía, reniega de tu fe, y te salvas, y te damos dinero, y te damos todo. Viva Cristo Rey y la Virgen de Don Lupe. Y seguía caminando, llegó al cementerio, le hicieron cavar su tumba, que te retractas o no, viva Cristo, paz, paz, y murió, ¿no? La santidad no es que te maten, o hace poco también a San Felipe de Jesús, nuestro primer santo mexicano, que murió crucificado y atravesado con lanzas en Japón. El ser santo no es que te metan salsas, digo, las estas allí, no, no, no. La santidad es vivir las cosas ordinarias de una manera extraordinaria. Así dice Santa Teresa de Jesús, o de Ávila, ¿no? Es decir, la santidad es vivir también, otra manera de decirlo, la voluntad de Dios en cada momento, para cada uno, según donde Dios te ha llamado. La santidad es hacer las cosas normales, a las que se llama, hacerlos con alegría, hacerlos con generosidad, ofreciéndolo a Dios. Eso es la santidad. ¿Qué hay cosa u otra es la santidad? La santidad es amar según Dios. Esa es la base, es el fundamento. Y de hecho, a mí me gusta siempre repetir esta frase, cuando hablo de esos momentos así, esenciales, de virtudes. Al final de la vida, dice San Juan de la Cruz, seremos examinados sobre el amor. Lo que vale la pena, y lo único que vale la pena, aquí en el mundo, es lo que hayamos hecho por Dios, y por nuestros hermanos los hombres. Y hacer eso, es vivir la santidad. Tampoco no tengamos miedo, a vivir, a meternos, a querer vivir de esta forma ordinaria, como he dicho, buscando a Dios ante todo. No tengamos miedo, porque uno puede pensar también, no, si yo me quiero encarrilar, a vivir lo que Dios quiere y tal, pues no voy a poder ir a fiesta, no voy a poder divertirme, divertirme, no, 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 al contrario, Dios no nos pide eso. Dios quiere que nos realicemos, que vivamos de una forma normal. Bueno, para que me entiendan, el domingo pasado, el evangelio hablaba de que nosotros estamos llamados para ser, más que llamados, estamos comprometidos, es un deber nuestro por ser cristianos, ser sal y ser luz en el mundo. Cada cristiano, por el hecho de ser bautizado, es un deber perentorio en la actualidad, de ser sal y ser luz. Sal, ¿qué hace la sal? Le da sabor a la comida. ¿Qué tal cuando te dan un alimento, una carne, un frijolito, ya sin sal, sabe insípido, y la sal le da el sabor? En tiempo de Jesús, la sal, ¿qué hacía? Conservaba el pescado o la carne, la ensalaban y la guardaban, no había refrigeradores, la sal conserva. Y también, viendo más al aspecto ritual religioso, la sal, el significado de la sal, dentro de un rito, que ponían sal, o en un recipiente o algo, dos que se querían hacer una alianza, ponían la sal, ¿y qué significaba? Vamos a ser fieles hasta el final, porque la sal perdura. Entonces, estamos de acuerdo de que ese es un deber, ser sal. Y ser sal, tenemos que comprometer, yo les invito a todos, que de verdad, yo creo que en nuestro mundo actual, necesitamos realmente, recuperar el sentido de nuestra vida, tenemos que, en nuestro mundo actual, que todos nos quejamos, ¿verdad? De que ya no hay valores, de que ya no hay buenas tradiciones, de que ya se han, que ya se esfumaron, de que ya se fueron, pero pues, ¿quiénes son los culpables? No quiero buscar culpables, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ya no somos sal los que tenemos que ser sal. Aquello de que Jesús decía, una vela no se encienda para tapar, por una debajo de la mesa, la vela se enciende, o la luz se enciende para que ilumine. Creo que tenemos que tomar conciencia otra vez y recordar si cada uno de nosotros, por el hecho de ser bautizados, somos luz, estamos cumpliendo ese deber de ser luz, porque esa es nuestra, para eso somos cristianos, ¿verdad? no simplemente para que te echen agüita, o para, por nombre, o por tradición, o porque así lo hicieron, no, no, tenemos que volver a recuperar, ¿verdad? Ese sentido que nuestro Señor nos invitaba el domingo pasado. Y eso es la santidad, la santidad es ser sal, en todo lugar, en la oficina, en el campo de juego, en un momento, en una fiesta, ser sal, y también en un momento, ¿verdad? de diversión, en la oficina, donde sea, ser luz, ser ejemplo, y no por vanidad, sino para ayudar a construir esta ciudad santa, que hablaba San Agustín también, ¿verdad? Que hay una iglesia triunfante, una iglesia santa, aquí y arriba, ¿no? en el cielo. Yo les invito a eso. Y en este documento del Papa, que explica, y les recomiendo que lo lean todos, está muy ameno, muy sencillo, el domingo pasado lo leía ahí en el seminario, decía, no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad, con la fuerza de la gracia. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Aceptar cada día el camino del evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Ser santo no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. La oración es preciosa, alimenta una entrega cotidiana de amor hacia la santidad. Hasta parecen las bienaventuranzas, ¿verdad, padre? Son las bienaventuranzas adaptadas por el Papa. Qué estupendo. ¿Y ustedes cómo piensan vivir su santidad? Y ya el padre hizo una muy breve mención sobre los signos de los tiempos que se nos ofrecen, en donde nosotros tenemos que encontrar, en estos, como generadores de valores. Y yo, la mera verdad, comparto y departo esa sensación. Nosotros tenemos que ser solidariamente responsables de la forma y la manera en la que vivimos nuestra santidad. Tú eres testigo fiel y eres digno de ejemplo de tal cosa. No es yo soy aquí en la iglesia católica, allá afuera soy otra cosa. Es como que el padre me diga, es que yo soy sacerdote cuando digo misa y cuando estoy afuera no soy nada. No, es que no te puedes poner y quitar los perfiles profesionales, menos los que están grabados ontológicamente en tu ser. Yo soy un ser libre y eso hace que yo pueda decir, hablar y actuar. Hoy, ante tantas situaciones, padre, de pecado, vamos a decirlo bien claro, un hombre casado que está pretendiendo buscar su vida, santidad con su esposa y le ofrecen tantas chamacas bien bonitas y bien sexys en el camino de la vida, pues es difícil no adulterar en el corazón de esa dama, no una, sino cinco, seis, diez veces. Y pues si hay chance, pues adelante. Entonces viene la pregunta, ¿cómo voy a vivir la santidad en mi matrimonio ante tanto suculento platillo servido en mesa? Si para mí casado es difícil, ya me imagino para ustedes los sacerdotes que tienen la castidad. Entonces, ¿cómo? Es jos. ¿Se acuerda aquella palabra griega cuando estudiamos los conceptos de vino como paloma? Bueno, ahorita que regresemos de este muy breve mensaje, continuamos con el JOSWS griego. Saludos. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. Carnaval en Cozumel siempre es una tradición, un evento en el que participa prácticamente toda la población y eso nos da mucho gusto que así sea. Sirve también, por supuesto, de promoción turística, de atractivo turístico y hemos venido colaborando de cerca con el gobierno municipal para que se pueda llevar a cabo, para que tenga lo suficiente para que pueda organizarse, tenerse de acuerdo a lo que los cozumeleños piden, exigen, quieren y que, por supuesto, estamos participando con ellos. Pulso Sur, el canal de la capital. Entonces, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos vivir la santidad? Y ahí se quedó la pregunta. El Padre Ángel Estrella siempre pendiente de nosotros. Desde la vida sacerdotal, desde la vida clerical, nosotros tenemos que buscar cuáles son las formas para poder ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Así que, Padre Ángel, ¿cómo podemos ser santos ante tan bellos panoramas que nos ofrece el mundo corruptible? En los atributos de la Iglesia, hablando de la santidad, la Iglesia es una, santa, y católica, y apostólica, ¿no? Santa porque su fundador es santo, pero también es pecadora, ¿no? ¿Por qué? Porque está integrado por criaturas frágiles, débiles que caen. Pero que buscamos esa santidad de vida en el estado de vida que nos corresponde a cada uno. Y cada uno de nosotros, más que decir, tiene la obligación, porque el estado de vida cada uno lo escoge, ¿no? Y si yo escojo algo por libertad, porque estoy convencido, por amor, ahí es donde nos tenemos que sostener. Hablaba de los valores hace un rato, ¿no? Esos valores de firmes, de ser constantes, de ser fieles. La fidelidad, si tú eres fiel, eres santo. ¿Por qué? Porque lo que implica vivir esa virtud de la fidelidad, que se pide precisamente cuando se hace la alianza matrimonial, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Qué hermoso, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos sentir la felicidad, la plenitud y uno lo busca en la droga, otro lo busca en las fiestas, otro lo busca en dinero y no está ahí, no está ahí. ¿Dónde se encuentra esa satisfacción, esa plenitud, esa alegría? Precisamente aquí en esto, en vivir convencido y con alegría lo que yo soy. Eso que he prometido yo, cuando uno de verdad se esfuerza por vivir esta fidelidad en el matrimonio que hablaba Mahfoud, ¿no? O la mía dentro de mi estado religioso, con ese esfuerzo, porque pues hay que sacrificar cosas, ¿no? Hay que sacrificar aquello que me puede distraer, aquello que me puede llevar a ese, a caer. Tengo que saber, buscar en qué lugares puedo ir y en qué no ir, qué ver y qué no ver, qué escuchar y qué no escuchar en mi estado, pero también cada uno, el casado, el soltero, el joven, ¿no? Y cuando uno lo vive convencido y lo quiere porque quiere vivirlo, es cuando se siente la planitud, es cuando se siente la felicidad, es cuando se siente el cielo. O sea, ahí es la santidad. Entonces, la santidad, fíjense, no ha hablado de otras cosas más que de lo normal, de la vida, de lo ordinario, de lo cotidiano y es ahí donde cada uno en su trinchera tenemos que aspirar a esto. Llamémoslo santidad, llamémoslo hacer la voluntad de Dios, llamémosla vivir en plenitud nuestra vida según mi estado de vida, llamémosla, en fin, pero que realicemos aquello que somos cada uno de nosotros, hijos de Dios, hermanos. ¿No, Mafu? Efectivamente, padre, yo creo que es tan estupendo, tan enriquecedor, son esas semillas de mostaza que usted nos hace el favor de enriquecer y que yo le agradezco enormemente el que usted nos dé la oportunidad de tan selecto público que nos escuche y que luego nos hacen comentarios, que me mandan whatsapp, que me dicen mafut, queremos hablar de tal cosa. Fíjense que hablar de santos, no estamos hablando de un nivel diferente, estamos hablando de lo cotidiano, hablaste de San Juan de la Cruz, hablaste de Santa Teresita, del niño Jesús, de Santa Teresa de Ávila, hablaste de la patrística, yo tan solo quiero hacer un muy breve absorbe San Agustín, Chivitate Dei, y él habla en su libro La ciudad de Dios sobre un mundo ideal que es la iglesia triunfante y esta iglesia que está acá, Purgante, Purgante, no se les olvide que San Agustín toma y abreva de la cultura de los filósofos y ahí hay un filósofo que nos habla del mito de la cueva, en donde se ve reflejado las cosas y ¿te acuerdas? Bueno, pues entonces es el catolicismo de esa época que se hace vida y hoy la tienes que ir adaptando para poder ser santo, pues cuando sale el Padre Ángel a sus homilías cuando le está hablando a los niños le dice Cristo niño te invita para que lo comas y seas santo como él, entonces eso a mí me eriza, me deja lleno de emoción, ¿saben por qué me gusta hacer las primeras comuniones con el Padre Ángel? porque les habla a los niños, siempre ha sido algo que yo le he admirado y siempre se lo he dicho, le mando luego mensajes de decir Padre, te felicito, yo soy muy cuidadoso de que a la hora de la consagración no tome fotos porque es un momento sagrado, no se siga pendiente de tomar la foto que salga estética, no, cuando estaba hablando le tomo una foto y se la mando ¿para qué? para que cuando él en algún momento que revise su celular a lo mejor en algún momento de reflexión le suena el celular y ¿qué pasó? ahí está Manfú con un mensaje de amor, con un mensaje eso es lo hermoso de los diálogos de santidad, los amigos nos pueden hacer santos Padre porque se dicen ¡esos tus amigotes! pero no podemos hablar de los amigos como si fueran amigotes, hay amigos buenos que se hacen vamos a tomar un café a mí nunca me hablan para ir a emborracharme ¡Nadie! ¿por qué no me invitarán a que yo me emborrache? porque no saben que no tomo cerveza no tomo alcohol Padre algún día Padre Ángel vamos aquí a tomar las chevas imagínate que va a decir el señor obispo oye ¿qué pasó? ¿quién son tus amistades? ¿qué es lo que se cuida esa amabuz? ¡córtalo! ¿cómo podemos ser santos con la gente que nos rodea Padre? y a propósito queda un poco de día para el día 14 ¿verdad? hoy día 11 el día 14 es día de la amistad ¿no? sí día del amor la amistad y a veces yo digo lo comento lo participo ¿tú qué ofrecerías a tus mejores amigos? a los que amas de verdad a los que quieres de verdad ¿qué les darías? si realmente los amas y los quieres lo mejor que tú crees para ellos ¿no? ¿y qué es lo mejor realmente? la felicidad de tener a Dios ¿qué más grande que eso? pero como estamos tan materializados tan digitalizados tan hedonistas que pues nos parece esto cuestión de no sin embargo yo creo que debe de ser así la verdadera amistad es darle a mi amigo o mi amiga lo más grande que yo tengo ¿y qué es lo más grande que yo tengo? es a Dios la felicidad la paz y yo creo que eso podemos hacer cada uno de nosotros para ir al meollo para ir a lo esencial para ir al mero mero fundamento de lo que es la amistad ¿de dónde viene? y así debe de ser y ojalá que en estos días y también si un amigo claro que lo puedo llevar a la santidad pues que es Dios ¿no? que mejor que Dios y eso es la santidad y no sentirnos avergonzados ni nada y yo lo digo siempre seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo gracias por compartir un momento de su santidad Padre antes de que hagamos todos los ritos correspondientes de despid quiero por favor agradecer a todos ustedes la oportunidad que nos dieron de saludarles el Padre Ángel Estrella siempre hace su esfuerzo para venir tiene que dejar varias cosas venidas en el seminario y su vida propia como vicario en Episcopal de la parte sur y pues bueno nosotros no le podemos dejar antes partir Padre sino nos da la bendición y los buenos deseos de este tiempo de Día de la Amistad y del Amor claro que sí pues son días muy bonitos donde aparecen muchos los corazones pues ojalá que estos días que mutuamente nos felicitamos como que nos ponemos más cariñosos más tiernos que sea muy sincero que busquemos lo mejor para el amigo para la amiga lo que es auténtico verdadero lo bueno lo que le va a ser mejor persona mejor hijo de Dios porque estamos aquí en este tema pero porque es verdad no solamente porque es un momento que participamos ahora de lo que es la iglesia católica yo les bendiga y yo les doy lo más grande que yo tengo pues es Dios y que Dios les llene de bendiciones así sea Padre siempre pues les deseamos feliz día del amor y de la amistad en nombre de esta su empresa Cobadón a más medios Pulso Sur el canal de la gran ciudad de sus propietarios Ramón Aguilar y de Sari Andrade les deseamos a todos ustedes ese día hermoso armonioso gracias señor obispo prelado monseñor Elizondo por la oportunidad vaya el saludo cordial a todos los seminaristas mayores de Cancún y a los seminaristas menores aquí en Chetumal a los padres diáconos y al padre espiritual que ayudan a la formación del ser Arter Christus a todos ustedes también hermanos leones del distrito 15 le va el saludo cordial de su primer vicepresidente nacional y a todo el honorable consejo nacional ejecutivo de los leones de la república mexicana les saludo cordialmente saben Mafut Zafar siempre está listo y dispuesto a servir ah y se me olvidaba saben ustedes cuál es la clave que abre la llave de mi alma la sonrisa es un placer para mí y para toda esta empresa saludarles agradecidos nos vemos pronto el martes siguiente con una nueva entrevista sobre la iglesia católica hoy que pasen bellas tardes descansen rico se les quiere puerta del caribe mexicano chetumal hasta luego pulso sur el canal de la capital esta es una producción de covadonga medios para pulso sur chau 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 Gracias por ver el video.